Hola amigos del Facebook Ahora estoy preparando el set del Pulpo Hace muchos años que he dejado de tocar este set Y bueno, ahora en estos tiempos que hay un poquito más de tiempo Por la cuarentena y todo Me decidí a armarlo otra vez Y a tocar un tema que muchos conocen Un tema de Michael Jackson En la versión, o sea Billy Jean En la versión de Tony Zucker En salsa Es un poco complicado tocar este set En ese tema, pero Nada es imposible Bueno, espero lo disfruten Y nos vemos, mucha salud y fuerza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!